Hola a toda la comunidad coleccionista Yo soy Jonathan Nacer Y en esta ocasión toca turno a revisar La figura de Psylocke Que pertenece a la serie para Mary Peaces Buff La figura de Apocalipsis Que Hasbro lanzó al mercado En el año 2018 Y bueno Esta figura Junto con Walbrain es de las más acaparadas De la serie Quizá esto se deba Bueno en mi caso por ejemplo Obviamente se debe a que tienes que tenerla Para poder armar la figura de Apocalipsis Pero en el 2011 Sale un tripack exclusivo De San Diego Comic Con de ese año Que es el tripack de X-Force Donde viene Walbrain, Psylocke y Arcángel Y bueno La Psylocke que viene ahí es diferente No es el mismo molde que esta muñeca Ni tampoco es el mismo rostro pero es muy parecida Y háganle cuenta que tiene La misma estructura pero El color del traje es en negro Como es X-Force Y bueno pues ese pack Yo nunca lo pude conseguir Nunca me pude hacer de él Cuando me puse las pilas para conseguirlo Ya su precio Era demasiado por lo que piden Y pues bueno Es de los packs que yo creo que me voy a quedar Sin poder tener Y bueno Al fin y al cabo Ninguna colección está completa Y bueno Y bueno pues vamos a continuar Como siempre les voy a hablar un poquito De la historia del personaje Su nombre real es Elizabeth Braddock Ella, su hermano es Brian Braddock El que conocemos como Capitán Marvel Ella y su hermano son adoptados Por una familia que estaba a las Ordenes o digamos Estaba en complicidad O tenía convenio O como ustedes le quieran llamar Con Merlin Merlin estaba Pues buscando un campeón Que se convirtiera En Capitán Bretaña Y finalmente Se ha elegido su hermano Para convertirse en él ¿No? Ella pues sigue con su vida Se le manifiestan sus poderes mutantes Y ella tiene pues telequinesis ¿No? Es telepata Al desarrollarse estos poderes Fue al mismo tiempo Que ella decide hacerse modelo Y bueno En esta etapa también Es reclutada Por la versión británica de S.H.I.E.L.D. Que se llama Strike Ya que esta pues organización Abre una especie de División Con telepatas Pues para poder combatir A otros telepatas Que son malos ¿No? Eki en esta etapa Ella se enamora De uno de sus compañeros El cual da la vida por ella Ella se sale de Strike Y bueno pues En otra historia Es raptada por Mojo Llevada al Mojo Universo Y después Los X-Men Pues Entran en esa saga Y la rescatan Y así es como ella se une A los X-Men Bueno ¿Cuáles son sus poderes Y habilidades? Ella tiene habilidades Pues telepáticas Y puede proyectar Sus pensamientos En la mente De otras personas Y puede hacer Puede Hacerse escuchar En la mente De otras personas ¿No? Y también Ella tiene la capacidad O el poder De comunicarse Con otras personas Sin necesidad De utilizar Ningún artefacto Para potencializar Su poder Es decir Ella puede hablar Con personas De ciudad a ciudad O de continente A continente Cuando sus poderes Se manifiestan Se le dibuja En la cara Una mariposa En color violeta Como la pueden ver aquí Y ella es capaz De Pues de Crear Armas Con energía Cítica Las cuales Pues son Igual o más poderosas Que las armas originales De acero O de lo que sea Y también puede Teletransportarse Y obviamente Ella es Inmune A los poderes De otros Telépatas Una habilidad Que tiene Que pues Prácticamente También Esta habilidad Pues también Puede ser Una debilidad A la vez Cuando ella Transfiere su mente A otro cuerpo Adquiere todos Los conocimientos Y habilidades De ese otro cuerpo Por ejemplo Ella adquirió Todas las habilidades De ser una super ninja Cuando transportó Su mente Al cuerpo de una ninja Pero esto Le hizo perder Ciertas habilidades Y ciertas Este Pues cosas Que ya podía hacer Cuando ella Hace esto Con otros cuerpos Pues aumentan Algunos de sus poderes Pero otras habilidades Las pierde Y bueno Pues sin más preámbulo Vamos a ver Pues lo que es la caja Ahí pueden ver La de frente Pues es como Todas las cajas Que he visto de la serie Están todos los logotipos Aquí arriba también Ahí pues a la serie A la que pertenece La solapita En los lados Podemos ver El arte de la caja Donde podemos ver La figura Pues bien ilustrada La parte de abajo El código de barras Con el resto de los derechos Y Aquí podemos ver La fotografía En la parte de atrás Retocada Y el resto de la serie Y aquí la descripción Del personaje En cuatro idiomas Dice Betsy Pradoch Asume la identidad De Psyloc Combinando Con maestría En artes marciales Con sus Extraordinarias habilidades Telepáticas Y telekinésicas Ahí está Vamos a ver Pues la figura Vamos a ver Cuanto mide La figura Tiene un tamaño De los 15 centímetros Quizá un poquito Más de los 15 centímetros De accesorios Trae Pues aquí podemos ver Este listón Que trae la cintura Es un plástico En color rojo Estos plásticos Acá Esta que simula Una daga Que es como Muy clásica En ella Aquí podemos ver El aura Que está como máscara Y aquí podemos ver Pues su espada Cítica Y aquí como que La energía Que la rodea No Pues ahí está No Toda la figura Fíjense bien De los codos A la mano Y de las rodillas A los pies Y todo el dorso Y la cadera Haciendo un plástico En color azul Lo que son Las piernas De Ahora si que Donde empiezan La cadera Hasta la rodilla Y los hombros Hasta el codo Son en color Carne Al igual que la cara El cabello Si es en color negro Tiene dos plásticos La cara Y las aplicaciones De pintura Son aquí en azul Todo lo que ven Aquí en azul Sale En las piernas Todo esto que ven Aquí en azul También es una aplicación De pintura Y En el dorso Y en la cadera Esto que ven aquí En color carne Aquí También es una aplicación De pintura Ok Vamos a ver Las articulaciones Su cabeza Puede hacerse hacia abajo Puede girar 360 Es todo lo que puede hacer Gira 360 Sus hombros Giran 360 Los codos Giran 360 Sus muñecas Giran 360 Sus muslos Y eso es todo Lo que gira 360 Su dorso En la parte de arriba Pues prácticamente Se puede mover Un poquito Hacia los lados Girar un poquito No se puede mover más Trae un punto De articulación En los codos Y la muñeca Además de girar Déjenme ver Si trae alguna articulación Esta mano No trae Ah si Puede hacerse Hacia adelante Y hacia atrás Igual la otra mano Una viene en puño cerrado Y la otra puño abierto Para poder tomar El arma No tiene articulación En la cintura Las piernas Se pueden abrir ahí Se puede hacer La pierna adelante Y hacia atrás Muy poco Porque se estorba Con la cadera Trae doble punto De articulación En las rodillas No tiene ninguna articulación En su pantorrilla Y su pie Se puede hacer Hacia abajo Hacia arriba Y hacia los lados Pues aquí pueden ver Esta fantástica Figura Vamos a ponerle Su arma Y vamos a ponerle Su aura De energía Que está Bastante bien hecha Ahí como lo podemos Como lo podemos ver Ok Ahí está Y vamos a ponerle Su máscara Que se le pone Así nada más Es como si Se le pone a presión La verdad es que Está bastante fácil ¿No? Bueno Hay otra figura De esta De esta De este personaje Aquí la tienen Es la versión De Toy Bees Es del año 2006 Me parece De la serie Para amar Hay piezas Buff A mojo Y aquí está Esta figura Veanla Prácticamente De las rodillas Para abajo De los codos Para abajo Y todo lo que es El dorso Hasta la cadera Es un plástico En color azul Y en color carne Tenemos los brazos Hasta el codo Y La cara Y las piernas Hasta la rodilla Todo lo que ven Aquí en azul En esta parte de acá Es una aplicación De pintura Aquí en el dorso Vean aquí En la cadera Esta especie Como de tanga Que le hacen También es una aplicación De pintura Y bueno Ahí está ¿No? En el cómic Algunas veces Le dibujan El cabello negro Y otras veces El cabello así Como morado oscuro Entonces esta figura Pues eligieron Ponerla en morado Oscuro Está bastante bien La verdad es que No es tan bonita Es mucho mejor Figura esta otra Pero Les voy a enseñar Que esta tiene Muchísima articulación Fíjense bien Vean Los hombros Giran 360 grados Se pueden hacer Hasta acá 360 en el bíceps Trae doble punto De articulación En los codos Su antebrazo Lo podemos rotar Y la mano La podemos mover Hacia los lados En el pecho alto En el dorso alto Podemos rotar La 360 Vean La cintura También la podemos Girar 360 grados Ahí está Se puede abrir Un poco de piernas Podemos hacer la pierna Para adelante Y para atrás Prácticamente nada Porque se estora Con la cadera Los muslos Los podemos rotar 360 grados Trae doble punto De articulación En las piernas Su pantorrilla Puede rotar Y su píceps Puede hacer hacia abajo Hacia arriba Ok Entonces Si es una figura Que pues la verdad Pues a comparación De la nueva Es bastante fea Pero Tiene mucha 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 articulación Vean La cabeza Incluso Podemos hacer Un poquito Por abajo No se puede mover mucho Y la podemos Rotar Vean Con un poquito De dificultad Porque el plástico Es un poco más rígido Pero puede rotar Y ahí está la figura De hecho Voy a tomar Prestada De la figura De ahorita Su Pues su daga Para ponérsela Esta Y que se pueda ver así Porque esta no trae Ningún otro accesorio Más que la pieza Para armar a Mojo Al final del video Les voy a dejar En un recuadro Para que puedan ver Pues Ese video de Mojo ¿No? Y aquí están Las dos figuras Hasbro Que está Preciosa la figura Y la de Toybiz Pues que no está tan preciosa Ok Pues ahí está Amigos Bueno Y bueno Pues ya Ya les había Trae la pierna izquierda De Apocalipsis Y pues bueno amigos Pues eso es todo Lo que yo les quería Enseñar Espero que el video Les haya gustado Los haya entretenido Y sobre todo Pues los anime A hacerse de esta figura Bueno no de esta ¿No? Porque está bastante fea Pero bueno Si son completistas Pues ya se querrán Hacer de ella Es una figura Que yo creo que En suelta O luz Pues no debe ser Muy cara La verdad es que Desconozco en cuanto Ande la figura En su blister Con la pieza Baf No tengo idea Pero bueno Ustedes lo decidirán Como siempre Les mando la mejor De las vibras Y que tengan ustedes Muy felices colecciones Gracias